¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día. Y si no es así, no te preocupes, no te preocupes. Ven, te abrazo, te doy un abrazo bien fuerte. Y date la casualidad que he estado guardando todas mis buenas vibras, las he estado limpiando muy bien. Te las voy a guardar en una bolsita para ahorita mismo mandártelas y que tu día vaya estando muchísimo mejor. Y besti, si tú ya manejabas las buenas vibras y solo viniste a vibrar alto conmigo, pues te lo agradezco. Gracias por darle click a este video. Oye, pues que te digo, me ausenté otra semana, perdón. No era mi intención, fueron cosas que salieron de mis manos. Esta vez no fue porque no alcancé a hacer nada. Fueron como que fallas técnicas de YouTube. Yo no, golpeé a YouTube. Pero regreso con un nuevo video. Adentrándonos más sobre el tema del título del video, pues sí, hoy vamos a remodelar nuestra ropa de vieja o no tan divertida a un diseño totalmente nuevo y diferente. En el título seguramente le voy a poner trip flip, pero en realidad esa es ropa que yo ya tenía, no es de segunda mano. Sí me han dicho varias veces en mis redes sociales y aquí abajo que vaya al tianguis a ver qué ropa me encuentro, qué joyitas puedo yo elegir para enseñarles a ustedes o cómo es que yo compro o en qué tianguis. Pero el problema es de que en mi tianguis más cercano y de confianza no venden ropa de paca. Tengo que preparar una excursión lejos de mi poblado para poder grabar un video que sea interesante, que no sea nada más un puesto. Porque ni siquiera un puesto hay en el tianguis más cercano que tengo. Pero bueno, en sí, el video del día de hoy, vamos a meterle un poquito de nuevas técnicas, nuevos diseños y espero que te gusten. Obviamente ya te había manejado, creo que un par de videos sobre el tema, entonces te los dejo aquí en la i para que los vayas a ver si no lo has hecho. Y antes de empezar con el video te voy a invitar a que me sigas en mis redes sociales. Tengo Instagram, por allá subo fotos y videos, tutoriales de este tipo de maquillaje un poco más colorido. Delineadores interesantes y pues otras cosas más. Seguro que te servirá de inspiración. Y también tengo TikTok por allá subo también los videos tutoriales, transiciones y de todo tipo de contenido que nos gusta ver por allá. Y bueno, sí, ya creo que eso sería todo y ya vamos a ver el video del día de hoy. Y empezamos para este primer proyecto, voy a ocupar una playera de color, está en verde. Depende de nuestros gustos, puede ser azul, roja, naranja, del color que tú quieras. Solo que sea de un color brillante para que pueda notarse después el efecto que le vamos a dar. Si tuviste mi video anterior de transformando ropa, te podrás haber dado cuenta que yo ocupé exactamente esta misma playera pero en un color verde limón. A esa le pinté una carita feliz aquí justo en el centro. Bueno, más bien como una flor con carita feliz. Y es de mis playeras favoritas y me gusta muchísimo. Y la ocupo mucho más. Y tengo esta que es un poquito más oscura, es un verde un poco más seco podría decirse. Y no sabía qué hacerle porque me gusta mucho también la forma en que me quedan estas playeras y no la quería arruinar. Entonces estuve piense y piense y ya por fin me decidí qué hacerle. Y bueno, los materiales extras van a ser cloro en gel. ¿Es indispensable que sea en gel? No. Pero como quiero dibujar y hacer diseños lo que busco es tener control a la hora de ir con mi pincel. Por eso esta consistencia en gel creo yo que sería mucho más sencillo que con el cloro o también se llama lejía en líquido. Además de que este como puedes ver que dice uso directo en el empaque me da un poquito de más seguridad de aplicar en la prenda. Este lo puedes encontrar en supermercados. Si eres de México por alguna razón en estas fechas están en oferta. Me costó 10 pesitos. 600 mililitros. No sé por qué es tan barato. Por aquí te voy a mostrar la prueba de que me salió muy barato. También vamos a ocupar pinceles. Es importante que ocupemos de nylon o acrílico como aquí dice. Porque no queremos echar a perder algún tipo de pincel que tengamos que sea bueno como de cerdas naturales ni nada de eso. Entonces como estos que nos pueden dar precisión pero también no son de una calidad premium están perfectos. Estos me costaron 26 pesos creo en la tienda parisina. Que para los que no son de México es una tienda donde venden telas y materiales pues artísticos y así. Y también vamos a ocupar periódico o papel para poner entre la tela por si se quiere pasar por el otro lado. No queremos eso. Y pues ya hablando del diseño yo esperaba o me imaginaba hacer algo así como líneas irregulares. Si hubiera algo parecido a esto pero no sé si llegara a dar el estilo que yo quiero puesto que yo creo que van a dar nada más dos colores. No sé de qué color vaya a desladar. Puede ser que sea blanco o naranja cualquiera de los dos. Será una sorpresa. Y pues sí estaba entre estas líneas irregulares. Pero creo que voy a hacer como caras felices. Algo así. Todavía lo estoy pensando. Algo así también. Y también si lo tuyo el estampado de vaca lo puedes hacer. También es cebra o tigre, leopardo, cualquier animal print. Así ya tienes la opción de hacer el que más te haya gustado a ti. Ok ya me decidí. Voy a hacer caritas felices. Le voy a poner el papel entre la tela para que no se vaya a echar a perder. Ay y no sé dónde iniciar. Puede ser que empiece por la parte de abajo por si algo sale mal. No sé para qué. El pincel que voy a ocupar es de la penúltima medida más grande. Como vemos la consistencia sí es en gel. Y vamos a empezar a pintar. Creo que al principio no se va a ver mucho. Pero mientras que vaya pasando el tiempo espero que se vea la decoloración. Lo bueno de este diseño es que no tenemos que hacer los círculos perfectos. Por si a ti la perfección no se te da. Y de hecho hacer una carita feliz que parece más papa que carita feliz me duele. Pero espero que se vea bien el final. Trust the process. Trust the process. Creo que definitivamente esto de probar el cloro o lejía en gel es mucho más fácil que si usara el cloro líquido. Creo que me da una libertad para poder dibujar. Cosas que les puedo decir que aprendí. Creo que sí vale la pena poner esto. Porque de repente si nos pasamos un poquito de cantidad puede ser que hay unas gotas que mojen el papel abajo. Y si no lo ponemos puede caer hacia el otro lado. Hacia la tela de atrás. Y también que no nos confiemos de más puede ser que haya unas pequeñas gotitas que brinquen. Si de repente empezamos porque sentimos mucha libertad. Y sobre qué estoy haciendo pues es muy intuitivo podría decirse. No tienes como que una plantilla en sí. Es de ver un espacio y ahí hacer una forma, un círculo. Más bien un círculo si se estuviera derritiendo por el calor. De repente podemos ver como forma de papa, forma de frijol, forma de globo desinflándose. Ahí también procuro que las caritas vayan dando a diferentes direcciones. Aunque precisamente todas estén derechitas. Puedes ver esta de como una puntita de cabeza, unas hacia acá, unas hacia acá. Y ahora que formé este espacio, por ejemplo aquí cabría una más pequeña. Debo de admitir que eso de no ser perfeccionista me está gustando. Y pues ya terminé de pintar toda la playera. Incluyendo la parte de las mangas porque así decidí que se veía mejor. Y ahora el siguiente paso es ponerlo al sol para que se le quite un poquito el olor. Y además para que pues agarre bien el cloro. Y después de estar ahí un rato vamos a lavarla. Puede ser en la lavadora o a mano como tú gustes. Y también es muy importante que al menos las próximas dos lavadas sea por separado del resto de la ropa. Para prevenir cualquier cosa que pueda afectar alguna otra prenda. Pero sí, eso ya sería todo. La secamos al sol y eso sería todo. Para el siguiente modelo, para el siguiente proyecto vamos a necesitar un suéter. Como el que están viendo aquí. Para este en específico nos vamos a inspirar en un suéter que ya existe. Voy a dejar aquí la foto o las fotos a continuación. Y esta es de una marca que se llama Lirica Tomatoshi. Lirica Matoshi. Lirica Tomatoshi. No sé muy bien cómo se pronuncia eso. Sí, lo estás pronunciando mal. Pero esta marca es famosa por el vestido de las fresas. Estuvo muy en tendencia los últimos meses en TikTok y en redes sociales en general. Y es muy hermoso y me gusta. Y en esa tienda también estuvieron vendiendo ese suéter con cerezas. Que me encanta muchísimo. Está tejido a mano y es muy carísimo. Y pues no sé ustedes, pero a lo mejor para un vestido pagar 15 mil pesos. Dices, ah, pues pero no sé, lo voy a usar en un momento muy especial de mi vida. A lo mejor puedo hacer el gasto. Pero en un suéter sí, yo ya dije, no. No. O sea, es un trabajo muy bonito, artesanal. Pero yo también puedo hacer muy bonito trabajo, artesanal. Pero pues para mí, ¿no? Obviamente esto es inspirado, ¿no? Es con fines lucrativos. No vamos a vender nuestros suéteres. Es para mí. Y sí, nos vamos a estar inspirando en ese suéter. Y le vamos a hacer unas cerecitas. Como este video va un poco más como trip flip. O sea, como convirtiéndonos en ropa vieja, nueva. O también si compras tu ropa de segunda mano, convertirla en algo especial. Ya tenemos un suéter hecho. Ya no lo vamos a tejer. Si tú gustas, puedes tejer un suéter desde el principio. Pero yo no quiero. De por sí, este suéter me gusta por su color, de todos modos. Y pues lo vamos a embellecer un poquito más. Y para hacer las cerecitas, los materiales van a ser los siguientes. ¡Meri! Espérenme un segundo. ¡Llegó el correo! ¡Ah! Aparentemente, amigos, ya llegó el correo. Esto ya se convirtió en un episodio de las pistas de Blue. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo Me mandaron un anillito De... ¿Cómo se llama? Arcilla Ay, qué bello Y a las botas se le ponen la bolsita Así Vean el detalle Es una serpiente Me encanta porque me recuerda como a Taylor Swift Y a su disco de Reputation Me encanta la suela Se siente súper duradera Vean las etiquetas Me encantaron los zapatos cómodos Y la libertad de irse son las dos cosas Más importantes en la vida Creo que son stickers Los voy a ocupar Y el anillo me dio mucha emoción Y bueno, aquí está un poco más de cerca Para que vean el detalle Están súper bien hechos Y algo que me gusta es que manejan No solamente de este estilo Que es un poco punky También de muchos diferentes Ah, y algo muy importante que se me olvidó Mencionarles es que Mensualmente hacen sorteos En la página con cupones de descuento O incluso pares gratis Con tu compra Como vemos desde ahorita Se ven de muy buena calidad Perfectamente les cabe su mazapán Aquí Unas cuantas picapresas Y pues me los voy a probar Les voy a armar unos ovnis ¿Por qué no? Pero por mientras vamos a seguir con el video Seguimos viendo los materiales Por eso el primero El suéter que ya les había comentado Para hacer las bonitas cerezas Vamos a necesitar Estambre en color verde Este lo compré en la tienda Parisina Este es tipo cristal Así se le llama Y también vamos a ocupar pompones En color rojo Estos también son de la marca Parisina Las cerezas del suéter original Son totalmente hechas a crochet Estos no los podemos echar a la lavadora Porque se pueden echar a perder No están diseñados para la ropa Pero la verdad es que creo que tengo planeado Las cerezas Darlas al suéter por medio de seguritos O sea que sean quitapón No exactamente era mi plan coserlos directamente Pero este es un dato que tal vez quisiera saber Si es que tú quieres que las cerezas queden ahí para siempre Y ahora también por ejemplo Si todavía tú quieres evitarte hacer la parte de tejer Puedes comprar cordón mucho más grueso que esto Como digo puede ser un cordón O cola de rata en color verde O también este hilo chino Pero del grueso también creo que se le conoce Y este pues nada más pegarlo Y como que hacerle un nudito Y ponerlos todos en el suéter Pero como sabemos yo tengo una mamá que sabe tejer Y ella es la que nos va a enseñar Cómo hacer estas cerezas Yo les iba a explicar Pero la verdad es que creo que ella explica mejor En cuanto de estas cosas de tejer se trata Primero vamos a explicar qué es una cadena Se van a hacer 10 cadenitas En cada cereza ¡Suscríbete! 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 Entonces aquí hacemos 5 cadenitas otra vez ¿Para hacer otra hojita? Para hacer otra hojita Y como no lo imaginamos la otra hoja es exactamente igual primero hacemos unos 5 puntos Después hacemos una primera mitad de la hoja La otra mitad Y nos regresamos por la parte de en medio para poder seguir con el tallo de las heres, el siguiente tallo, que serían con otras 10 cadenas. Perforamos otra vez el pompón, con la ayuda de la aguja tomamos el estambre y lo traemos para sacarlo y de así poder hacer un nudo. Pero son muy fáciles, muy muy fáciles, nada más es formar la hojita y hacer las cadenitas. Y bueno, ya ahorita ya las voy a acomodar para atarlas al suéter, no las voy a coser como les había platicado hace rato, pero sí voy a hacerlo con... Tú me recomendaste seguritos, ¿no? Con seguritos para que los puedes quitar y poner. Aquí tengo los seguros y voy a empezar a acomodar yo creo que primero. Hablando de cómo acomodé, me estuve guiando con el suéter original que fue empezando con dos cerezas en los hombros, por el área de los hombros, pero un poquito más abajo. Y después una en medio y así yendo como en cruz podría decirse. Dos en los lados, una en medio, dos en los lados, una en medio yéndome hacia abajo. Y después acomplete, ahorita verán en los costados de por donde van las costillas y en las mangas. Y yo sé que me van a preguntar, ¿cuántas ocupaste? 23 hizo mi mamá y me dijo, te voy a hacer 20, pero te voy a hacer dos más por si te quieres hacer unos aretes. Y de hecho, la que explicó fue la 23. O sea que exactamente fueron las que ocupé 21 y mis aretes. O sea, exactamente el número que hizo es el que ocupé. Pero, por ejemplo, si tú usas un suéter que esté más corto, que sea crop top, pues puede ser que ocupes menos. Y pues, sí, quedó excelente. Me encantó el resultado. Para el siguiente modelo, yo voy a ocupar una camiseta en color negro de manga larga, de lo más básica de la vida. Lo único que necesitamos es que tenga cuello redondo como el que estás viendo aquí. Y también vamos a ocupar cuentas, chaquiras, chaquirones, de lo que tú quieras. También de estas de letras o algunas especiales como estrellas. Como ya se sabe, en este canal somos fans de esto, que es, que si collares, pulseras, con este tipo de cuentas. Entonces, ahora vamos a aplicar eso directamente a la ropa. También usaremos tijeras, aguja e hilo del color de tu prenda. Ah, y también vamos a ocupar cinta métrica o regla o cualquier cosa que te sirva para medir. Y algún plumón o marcador de lo que sea. También puede ser de estos que parecen jaboncitos para marcar tela. Vamos a marcar para después cortar. Esto con ayuda del metro vamos a medir de la costura del hombro hacia el centro. Siete u ocho centímetros, depende qué tan centrado lo quieras. Yo usé ocho centímetros. Y de el cuello hacia el centro van a ser cuatro centímetros. Y de ahí marcamos en ambos lados. Y después, por todo el cuello, fui marcando cada cuatro centímetros por todo alrededor, para que después, a la hora de cortar, fuera más parejo. Y ahora sí vamos a cortar. Lo vamos a hacer primero haciendo un hoyito y yendo, cortando poco a poco por la línea ponteada que acabamos de marcar. Y no vamos a cortar solamente una vez. No, no, no es así. Vamos a cortar dos veces. Como que... No, 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 no. No, 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 no. Lo único que vale la pena mencionar es que corté la ponte. Punta para que se hiciera más delgada y así pudieran pasar las cuentas con más facilidad. No voy a cortar todavía. Voy a poner esta parte aquí atrás. Y voy a coser de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Y listo, espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy Ya sabes que siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor Para ti que me estás viendo Ya sabes que yo recibo sin problemas Que si el comento siempre te doy like y te respondo Que si el like, que si la suscripción Muchísimas gracias por todo, por tu muestra de cariño, por tu muestra de amor Coméntame cuál fue tu diseño favorito Ya sabes que me ayudarías muchísimo si compartes el video Y bueno yo ya me voy pero no sin antes Recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo En donde dice suscribirse y también pícale a la campanita que está a un lado Para que te notifique cuando suba el siguiente video Y listo, creo que ya no tengo nada más que decir Bye Te quiero mucho, mucho Mucho, mucho